Al que no escatimó ni a su propio hijo Sino que lo entregó para el sacrificio No nos dará también junto con él Todas las cosas que él prometió Mi Dios tú eres tan grande y poderoso Además de dar tu hijo me lo das todo Yo no puedo dejarte de amar Y a tu nombre la gloria dar Señor mi Dios no hay nadie como tú Tu amor incomparable es para mí Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy Y por los siglos para siempre me amarás Señor mi Dios no hay nadie como tú Tu amor incomparable es para mí Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy Y por los siglos para siempre me amarás Si tú mi gran señor cuidas las aves y a los cuervos también Que no les falte considero las flores su vestir Es tan hermoso cual nunca vi Estoy más mi señor Le das al hombre, le has provisto de paz Y bendiciones y bendiciones has llenado su ser Con tu poder con tu poder Más que las flores, el hombre es Señor mi Dios no hay nadie como tú Señor mi Dios no hay nadie como tú Tu amor incomparable es para mí Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy Y por los siglos para siempre me amarás Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy Y por los siglos para siempre me amarás Sócrates ERRENDGAD SREVE